¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy estamos aquí en el episodio número 2 de Bowlers, la primera gran gala y seguramente la gala más importante, donde vamos a seleccionar a los 6 jugadores que van a formar el equipo de Bowlers. Un poquito cómo va a funcionar esto, vamos a seguir un formato como el draft de la NBA, respetando un poquito las distancias claro, pero cada jugador estará en una mesa con sus seres queridos, con su gente, para estar en ese momento donde vamos a decir su nombre y va a salir en la pantalla detrás mía. A partir de ahí, comentamos un poquito la jugada con ellos y ya formaremos un poquito el debate, ¿vale? Vamos a cambiar un poquito el set y ya nos sentaremos para hablar de los picks, para hablar de los primeros viajes, para debatir si esa posición queríamos que fuera ese jugador u otro y muchas más sorpresas que tendremos en el día de hoy. ¡Vamos allá! Con el primer pick en el draft 2023, el elegido para ser el base de Bowlers es... Ángel Pérez. Bueno, tío, en un momento como este, eres seleccionado como el primer pick del draft de Bowlers, ¿en qué piensas? ¿Qué es el primer partido que tengo en la cabeza? Pues... Abusado y no, eh. ¿Ah, sí, no? Salí a jugar y abusado y no, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Ponte ahí, sénérate y vamos con el segundo pick. Ahí, suite, vale. ¿Qué dice la tabla? Dime, dime, ¿qué es lo que hay? Nada, tío, estamos llamando un poco a todo el mundo para decirles el tema de las elecciones y así. Uy, uy, uy. Y nada, tío, siento comunicarte que eres el base de Bowlers, papá. ¿Estás contento o no? Me encanta. ¡Qué duro, qué duro! Con el segundo pick del draft 2023, el elegido para ser el shooter de Bowlers es... Emilio Vivancos. Emilio, entraste como lock, entraste como defensor, has sido elegido en otra posición, sabes que esto va a dar mucho que hablar. ¿Estás tranquilo, estás confiado para defender esa posición de shooter que va a ser muy difícil? Estoy muy tranquilo y sé que con mis pocos nervios que tengo a la hora de jugar, pues van a pasar cositas y van a haber defensores que se sientan un poco humillados. Dale, mis triples. Dale, me sirve. A tu sitio. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, tío? Nada, estamos llamando un poquito a todo el mundo. Al final había mucho, mucho nivel, que tenía que ser algo muy diferencial para poder seleccionaros. Pero nada, tío, entiendo que será jodido por ti tener que ser el shooter de Bowlers contra el equipo de Valencia. ¡Ah, vale, vale, vamos al piso de los valencianos! Con el tercer pick del draft 2023, el elegido para ser el dunker de Bowlers es... Denise Lorenzo. Denise, ¿sabes también que la posición de dunker es una posición que va a dar muchísimo que hablar? Después en el debate lo haremos. ¿Estás confiado, como le preguntaba a Emi, que eres el pick que tenía que ser el dunker de Bowlers? Sí, o sea, voy a callar las bocas de todo el mundo. Lo tengo muy claro, porque sé que soy un matador y voy a hacerlo y lo vais a ver. Nada más. A tu sitio. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, tío? Nada, porque tenía en el tren y digo, verás a ver qué me dices. Que hay gente muy buena en tu posición, ya lo comentamos, que hay muchos dunkers muy tochos y tal. Y a ver, me jode, tío, pero... Bueno, eres el dunker de Bowlers. ¿Qué dices? ¿En serio? Te lo prometo. ¿No te lo esperabas? Hostia. No, no, no. Con el cuarto pick del draft 2023, el elegido para ser el defensor de Bowlers es... Quinta Keita, Ale Gueye. Dijiste en el draft que eres un perro y no solo eso, sino que conviertes a tus compañeros en perros. Sabemos que los rivales van a querer matar a este equipo, esto lo sabemos, la gente va a tener muchas ganas de reventaros, eso es así. ¿Qué es lo primero que tenéis pensado decirles a tus compañeros para salir a pista y convertirles en perros? Pues, principalmente, esa habilidad realmente no necesita palabras, porque si algo he tenido siempre como jugador es que contagio mi energía. Por tanto, soy el típico jugador que me acaba odiando el rival y probablemente quien está afuera viéndolo también, porque le doy todo y con eso creo que será suficiente. Perfecto. Confiamos mucho en ti. ¿Qué dice? Nada, tío, que estamos llamando un poquito a todo el mundo para dar noticias del tema de Bowlers y así, de si has sido elegido, de si no, todo eso. Y nada, tío, bueno, es chungo decirte esto, porque sé que habéis puesto mucho esfuerzo y tal, pero bueno, eres el defensor de Bowlers, bro. Felicidades, tío. Felicidades, tío, qué buena noticia. Oh, bro. ¿Estás contento, no? Qué loco, brother. Ey, ey, ey. Esto va a ser loco, ¿eh? Va a ser muy loco, ¿lo sabes, no? Lo sé, lo sé, lo sé. Con el quinto pick del draft 2023, el elegido para ser el pivot de Bowlers es... Edu Gil. Edu, dijiste en un directo, te escuchamos, nos gusta mucho que eres tanto contenido, que tú no te consideras un pivot puro. Pero es verdad que cuando juguemos contra gente va a haber pivots grandes que te lo van a poner muy difícil. ¿Estás preparado para ese reto? Pues sí, estoy preparado, más que nada porque en ataque puedo como tirar, como penetrar. Y estoy acostumbrado a hacer de pivot puro en los 3x3, donde me tengo que meter todo a fuego que haría. Así que es ready. Ready. Vale, go. Vamos. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Aquí acabo de terminar de currar, en casa. Dando un poquito noticias. Y nada, tío, que eres el pivot de Bowlers. Vamos, qué grande. Nada, felicitarte, tío. Y el sexto pick del Draft 2023, el elegido para ser el sexto hombre de Bowlers, es... Gerson Lorenzo. Gerson, lo escuchábamos ahora. Tú representas una comunidad que está creciendo un montón, que es Terrasa, que es Cantu. ¿Qué representa para ti poder traer no solo tu nombre, Gerson, La Pantera, sino también a toda esa comunidad detrás tuya? Duro, duro, que hay que trabajar, que el año pasado no éramos nadie, no teníamos ni cuenta. Y no hemos cumplido ni el año todavía. Y ya mira dónde estamos. Así me gusta, así me gusta. Así que nada, ¿preparado para el reto? Sí, sí, siempre. Vamos allá. Perfecto. Gerson. ¿Qué tal, tío? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien. Estoy en la cancha ahora. ¿Estabas en la cancha? Bueno, nada, tío, estamos llevando un poquito a todo el mundo para hablar y tal, para comentar la situación de si van a ser elegidos y si no y tal. Y nada, quería hablar contigo un poquito y así. Es jodido, tío, decirte esto y tal, pero eres el sexto hombre de bólez, bro. Bueno, familia, bienvenidos al primer debate de bólez. Bólez, esto que hemos hecho hasta ahora era un formato un poquito extraordinario para hacerlo del draft, pero esto es lo que vamos a tener cada mes después del partido, ¿vale? Este es el formato, este es el tipo de debate. Entonces, antes de empezar, con nada, con mojarnos, con los picks, con un poquito de debatir sobre todo, vamos a dar a entrada a un jugador que dio muchísimo juego, que para mí no fue elegido por muy, muy, muy poquito, pero que tenemos muy claro que queremos que esté vinculado con el proyecto. Así que, oficialmente, va a ser uno de los tertulianos oficiales de Bólez, así que pido un fuerte aplauso para Ongu. ¿Qué tal, señor? Que tenía que saludarte, ¿quién era guapo? ¿Cómo tal? Señores. Ponte aquí conmigo. ¿Dónde me siento? Aquí conmigo. Y también vamos a dar paso, creo que es muy importante, a una persona que ha formado parte del staff técnico, de esa gente que ha estado detrás de cámaras trabajando, analizando jugadas, analizando a todos vosotros y al resto de picks. Así que, en el día de hoy, va a ser un poquito la voz del staff y de la gente que no habéis visto vosotros, pero que ha trabajado muy duro. Así que, un fuerte aplauso para Alex Femenía. Alex. Ahí está. Vale, pues, bueno, que esto, que empiece un poquito. Antes de nada, ya, para empezar con el salsito, lo que haremos es una pregunta general para todos vosotros, que solo quiero sí o no. No quiero explicaciones, empaceremos por Edu, y así va a hacer la cámara, va a ir siguiendo todas las caras. Esto lo podemos hacer, ¿no, Jim? Vale. La pregunta es la siguiente. ¿Habrías hecho algún pick del draft diferente? Básicamente, ¿habrías escogido a otro jugador en vez de uno de tus compañeros? ¿Solo sí o no? Edu, empieza. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Vale, perfecto, que los comentarios se pongan a debatir sobre qué piensa cada uno, y que os los pregunten en vuestros contenidos y tal. Lo que haremos ahora va a ser lo siguiente, ¿vale? Vamos a analizar pick por pick, ¿vale? Empezaremos por el base, por orden de esto. En este caso, Ángel, no puedes hablar, no te puedes defender, ¿vale? Así que, nada, yo voy a abrir la veda sobre los bases que habían, si consideráis que hay algún base que lo hizo mejor, que merecía más el puesto de Ángel, ¿o qué creéis que va a aportar Ángel para bien y para mal? ¿Alguien quiere empezar? Yo solo quiero decir que, por favor, que la pase. Por el que había mucho base, mucho bueno, pero Pau, a mí me encantó, pero… Bueno, seguramente Pau es un base que hace jugar más al equipo. O sea, es un jugador de… Exacto. ¿De acción, no? ¿Nadie lo ha pasado como base? ¿Nadie no? Nadie lo ha pasado. Nadie. Nadie lo ha pasado. Yo que fui con Pau, quiero defenderlo y quiero decir que es muy buen creador de juego. ¿Te estás diciendo que te ayudaría más Pau que Ángel en pista? No, yo también defiendo mucho a Ángel, de hecho, yo apuesto por él, pero… Pero no puede defender a todos. Pero en la base. En el aspecto de crear juego para el equipo, considero que es mejor Pau, pero mejor para este proyecto considero que es Ángel por todo lo que puede aportarnos. De pase, de pase. Buscamos show. Buscamos show, ¿no? ¿Gerson? Yo creo que a la hora de jugar en serio, tendrá que cambiar su forma de jugar. Cuando queramos ganar sí o sí. ¿A qué te refieres jugar en serio? Cuando jugamos en Valencia, en Zaragoza… Si estamos en empate y quedan tantos segundos o tantos minutajes, tendrá que cambiar su forma. Vale. En mi opinión, para ganar. No te puedes defender. ¿Algo más? Sí. Yo, como soy el defensor del equipo, respecto al tema de antes, a mis otros compañeros yo creo que se lo voy a transmitir. Claro. Pero al Ángel eres de los que voy a tener que chillarte cada vez que defiendas, tío. O sea, tú no solo eres el defensor… Quiero que defiendas. Tú solo, sino que tienes que llevar la defensa de todo el equipo. Yo quiero que defienda. Que lo haga como quiera, haciendo faltas, metiendo mano, pero sobre todo que defienda. Vale. Me gusta, me gusta. Creo que es un buen análisis. Vamos con el shooter. Emi, calladito, vamos a hablar de Emi. Para mí es un pick que va a dar muchísimo que hablar por un simple motivo. Emi no entró en el draft como shooter. Entró como defensor. Pero es verdad, y aquí voy a hablar bien de Emi, después de analizar las estadísticas del draft. Fue el máximo anotador del draft. Fue la persona que metió más puntos. Y no sé si más triples, porque para mí hubo un shooter que a mí me enamoró, que fue Cebolla, JM Cebolla, no sé si lo recordáis, Andaluz, que lo petó. Me enamoró. Pero es verdad que también un tema de logística que hemos hablado muchas veces, que vive muy lejos. Y finalmente, por un tema de show, creación de contenido y de lo que nos dio en un momento importante de tanta presión como era el draft, escogimos a Emi. Opiniones, tema shooters. El shooter ha de meter, ¿no? Si el que más metió es Emi, pues… Fácil, ¿no? Estadística, ¿no? Pura y dura. ¿Qué buscas en un shooter? Qué meta. Qué meta. Ya está. Algo más sobre shooters, o shooters que visteis. Por ejemplo, el famoso tío de Infante… Yo pido solo que cuando metas un triple… ¿Crees que se lo puede tomar como un disrespect? ¿De que le estáis faltando el respeto? No lo hemos cogido en el equipo. No, pero no se da una sensación en el fondo, así que no. Por como es, él no. No. Yo estoy hablando con él un rato y yo creo que se lo tomaría bien. O sea, ¿tú crees que vamos a ir a Zaragoza? Que vamos a ir. Bueno. Seguramente esté jugando contra nosotros él. Porque es un pick tremendo. O sea, estaba entre los top shooters del draft. ¿Y se le va a pelar que vaya Emi, le meta un tremendo en la cara y le haga la celebración? O sea, yo lo pregunto. Yo creo que si se lo hace, tendría que ser así para buscar esa reacción. En verdad. Esa mala reacción. ¿Te gustaría que él lo haga? ¿A ti te molaría? Sí, sí, sí. Tienes caerlo. Pero él no es específico, ¿eh? Sí, claro. Pero tienes que ir al turaje. Otra. Tu muteto. O sea, es un disrespect, realmente. Si lo piensas bien… Es un 3-3. Ni shooters se ha presentado y te va a hacer una celebración así. Y te ha quitado tu posición. Exacto, te ha quitado. Y te hacen la celebración en la cara en tu ciudad. De todos los shooters que había, cojones a un defensor. No había shooters. Bueno, debía que pillar un defensor. Creo que buenos había muchos. De hecho, para… Voy a decir una cosa. A un poco de la opinión. Alex, tú lo sabes de esta opinión mía. Pero el mejor jugador del draft era shooter. Para mí Dani Martínez era el mejor jugador del draft. Es verdad. El chico alto, por si no lo tenéis en la cabeza. 0-7, si no me equivoco. Sí. Es un tío que juega en Leporo. Plata de cornea. Dos metros. Shooter. Tarragona, Le Plata. Tarragona, Cornea… Perdón, Le Plata, Cornea… Es el tío que juega más alto de todos los que estamos aquí. Es verdad que a lo mejor el formato no era el mejor para él, pero para mí era top. ¿Qué pensáis? No, sí, sí. Estamos contigo. Sí, pero yo tengo que decir que en este caso me gustó que fuese Emi por el hecho de que es defensor también. Y tener un tirador que encima te defienda… Perfecto. Yo escuché análisis… Se puede hablar de la defensa en otro día, en verdad. Ahora hablaremos de la defensa. Si está de tirador, duda de su defensa. ¿Sí? Si no lo hubiese cogido defensor, ¿no? Vale. Vamos con la siguiente posición. Creo que sin duda es la que va a dar más que hablar en redes, que es el dunker. Bueno, por muchos motivos, vamos con Dennis… Dennis, perdona, y el pick del dunker. Dennis, tú ahora calladito, no puedes hablar. Por favor, hablemos. Se tiene que sentir privilegiado. Ha pasado todo Streetball Island. Privilegiado. ¿Por qué creéis que se ha elegido a Dennis? Vosotros no lo sabéis. La mató. En verdad, ese día se sacó el show. No se lo puede decir nada a él. Yo creo que es más que nada por el juego. O sea, yo lo que vi era si tiene que saltar a alguien o uno contra cero, contraataque. Él es buen jugador y también sabe dunquear. Esos dunqueadores yo, en mi opinión, no los vi a la altura de él como jugador. Para mí fue el motivo más… Su agilidad también dentro de la cancha. Sí, sí, sí. Él tiene de todo. Para mí los otros dunkers necesitaban como un escenario idóneo para matarla. Si no iban como perfecto, no la mataban. Claro. Y él lo puede aportar en un partido mates más espectacular. Mira, yo os voy a ser sincero. Para mí, dunker es una posición que casi la teníamos clara antes de entrar al draft. O sea, de verdad, para mí Slim era un… se puede decir, era un perfil, tío, que para mí hace los mejores dunques en concurso de todos. Pero lo que nos demostró Denise en este caso, tío, es que jugando era muy completo. O sea, hacía debates, pero metía triples, defendía, iba al rebote. Entonces, hostia, al final tendríamos que jugar. Lo decía Ángel, lo decía Gerson. Tendríamos que jugar partidos. El dunker nos da el show, ¿sabes? Pero también nos tiene que dar ese juego. Entonces, bueno, por eso el staff, tú sabes que se debatió como la que más. Se debatió Denise en muchas posiciones. La verdad que dio muy buen show el día del draft. Fue uno de los grandes nombres del draft. Pero tú sabes que hubo muchas dudas en ese partido. ¡Guau! Demasiada. Semanas de dudas. Demasiadas, ¿eh? Bueno, finalmente contamos con él y… Al final ha quedado claro. Sí, sí. Defensor. Quinte, chapadito a la boca. Vamos a hablar del defensor. También tengo mucho que hablar. Aquí a mi izquierda tengo un posible pick. ¿Qué opinas del tema? Casi. Si lo ganó Keita, yo estoy tranquilo. Estábamos entre Keita, yo y Flaco. Vale. No te va a mirar a ti. Pero… No, no, no. Pero… Pero lo ganó Keita. Lo ganó Keita. Hostia, esto… Lo ganó Keita. Yo se lo respeto porque me da un buen defensor. Mira los brazos que tiene. Está fuerte. Mete triplio. Pa, pa, pa. Mucho brazo, pero tú dices lo que pasó. Ay… ¡Eh! ¡Eh! Es que va a vivir… ¡Eh! No te voy a defender. 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 Hasta después, cuando hablemos del pivot, puedes hablar tú. Dale. Perfecto. Va a entrar ahora la imagen de cómo Edu posterizó a Quinte al draft. No, pero criminal. Criminal, no. La verdad que fue… ¿Estáis de acuerdo en la jugada del draft? Sí. ¿Estáis de acuerdo en la jugada que más se celebró del draft? En el momento que fue… Sí, sí, sí. Se está comiendo la lengua, eh. Se está comiendo la lengua. Me gusta el formato este. Me gusta el formato. Pero cabe decir que tiene que saltar también. Tiene que tener cojones. Eh, no. Pero no te puedo defender. Tranquilo. Aplaudirse. No, no, no. Tiene valor de intentar defender la canasta, ya que… Claro. Bastia que es defensor y tal, pero… Tiene la gorra puesta. ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero la tiene como shooter! ¿Y? Defiende. Defiende. No, defiende. Tú te presentaste como defensor. ¿Dónde estás? Como shooter. Si soy bueno, ¿puedo hacer más cosas, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cuestión se queda aquí. Oye, tú… ¿Cómo se llama? Eh… Falsificaste tu ficha. Tú te podías representar como tirador, como defensor. Dijiste, no, yo defiendo. Me hiciste tirarte y te metiste. Yo lo siento mucho. Yo en mi ficha también puse… Nada, 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 nada. Sí. No, 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 no. Porque Gerson… Espérate, espérate. No, no, no. Gerson puso que era tirador, pero aparte sexto hombre. A ti no salía nada de eso. ¿Te salía defensor? Defensor. Ya. Ya. No, 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 no te puse. Tranquilo. Tranquilo. Es verdad que el vídeo de… Voy aquí a saltar con Emi. Por favor. El vídeo de Emi salió… Primero puso unos highlights ofensivos y después dijo… Espera, espera, espera. Me presentó de defensor y puso highlights defensivos. Que parecía que defendía muy bien. Parecía. En el draft no defendía nada. No defendía nada. No defendía nada. Ya, pero metió todo eso. Eso sí. Pero era… Es muy difícil destacar defendiendo. Mucho, mucho, mucho. Realmente en el draft no hubo ningún highlight defensivo. No. A ver, hubo un board… Para mí hubo un tapón… Te cogí a los mejores. Un tapón de… Un tapón de Gerson. Para mí fue la jugada defensiva de… De Gerson, yo. También. Vamos. ¿Cuál eres sexto hombre, eh? Un tapón de Slim, creo, en el 1-1 a… ¿A mí? No, a Sean. A Sean. Hubo cosas, hubo cosas. Hubo un póster también suyo, eh. ¿A Slim? Ah, Slim, sí. Es verdad. Me ha disimulado. Claro. Si sobre él pasa, eh. Tú no podías hablar. Ahora sí, porque ahora sí. Vamos con el pivot. Vamos a hablar de los que había. Es verdad que solo había tres pivots puros de ficha, pero pusimos a Mikey Danx también. Desde aquí, tío, para mí lo hizo muy bien. A mí me gustó… A mí me gustó más de pivot que de dunker. Totalmente. Yo creo que tiene interiorizado muchas cosas de center puro que a lo mejor no pudimos ver. Y Mikey destacó mucho, igual que Frexpo, ¿no? Era un pivot muy antiguo de Sanza, un poco Frexpo, ¿no? Voy a decir una popular opinión. Sé que me van a sacar clip. Me da igual. Para mí, técnicamente, Frexpo era el mejor pivot del drag. Y no se puede defender, eh. No, no, lo estoy… A nivel… Pero… Pivot, sí. Si hablas de… O sea, pivot, pivot. O sea, pivot, pivot. Poste. Hace lo que tiene que hacer un pivot. Sí. ¿Te acuerdas? Pero se fue difuminando mucho a lo largo del draft. Eso es otro. Hablando del draft, si hablamos por experiencia, podemos decir lo que quieras, pero hablando del draft… Bueno, pero por supuesto, Bongo tampoco se escoge solo por el draft. Nada, lo sé, pero es lo que nos fijamos en el momento. No, pero la técnica… O sea, la técnica de pivot es el mejor. Técnicamente, lo que es la técnica en general, no… Como él, no hay nadie. No hay duda. El otro estaba como… Ya. No, pero… Sí, sí, sí. Yo creo que le faltó un poco lo que dice Ángel, eh. Me faltó… Sangre, le faltó mucha sangre para mí. Exacto. Pero de todos los que sabían, les faltó sangre. En el momento que Edu falla esa canasta que después coge el rebote y la mete y se le come… Claro. A mí, eso fue súper significativo. Porque él se… se… se hizo pequeño ahí. Claro. Tío, mide estos cinco, tío. Me empuja y me lo como, tío, en la siguiente jugada. O sea, pido la bola… Por ejemplo, no sé si fue Emi. Eh… Slim le mete una canasta muy tocha, en la siguiente jugada pide la bola. Para mí esto es muy importante, tío. Personalidad… Igual que mi reacción con Edu también, que fue un triple después. Es verdad. Que tampoco se le dio importancia, pero… Y vale más, eh. Y el triple un poco. Sí, también. No vale, no vale, no vale. Sí, y bueno… Tengo que decir algo, que iba y quería hablar en su contra, pero lamentablemente no puedo. Porque la verdad es que del draft fue el pivot que más me gustó, y en la entrevista lo digo además. Dije que sería el que tendría en mi equipo. Porque igual que yo tuve el valor de saltarle, también hay que tener valor como pivot de verme a mí, yéndote a hacer el tapón y saltar. Sí. Porque creo que pocos se atreverían. De los pibos que habían ahí, pocos creo yo que hubieran entrado igual que entró él. Porque entró con todo. A ver, yo creo que la defensa del equipo pasa por los otros dos. Yo os lo aviso desde ya. O sea… Porque yo… A Gerson y a la tabla, a ver… Defienden, pero… Ni la mitad. ¿Eso es así o no es así? Venga… He dicho… He dicho… He dicho una mentira o no he dicho una mentira. Estamos hablando de pibos, toma un poco… Dos bolas. Necesitamos dos bolas. Dos. Eso es verdad. Una para cada uno. Vale, vamos con el sexto hombre. Este pick de Gerson. Gerson es un jugador que nos sorprendió mucho. Es el que yo creo que menos conocíamos de los seis que estáis aquí. Porque viene de una escuela, que es la de Cantu, de Terrassa, que yo no conozco tanto. Como la Streetball, Sands o de otros sitios. Y nos sorprende mucho, Alex. Tú lo sabes, tío, que a los scouts los tenías locos. Enamoraste a los scouts. Tenemos alguno por aquí. Y me gustaste mucho. Sextos hombres. Eh… La zapatilla, el pantalón, todo combinado. Y encima jugando así, para mí no había discusión. Tú lo pusiste. Yo vi tu directo y tú pusiste a Gerson. Lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. Otros sextos hombres que había… Yo recuerdo que estaba Rubén. Rubén. Muy intenso. Estaba Jorge, que estaba de base y de sexto hombre también, que también de Madrid muy duro. Jorge es el típico que nos va a joder cuando vayamos a Madrid. Sí, sí. No, 100%. Es un jugadorazo y sé que os tendrá ganas. Todo el mundo, pero él sobre todo, lo veo. Sí, es un picao, además. Es muy picao. Y nos va a esperar en Madrid. Sexto hombre, la verdad que… Andreas estaba también. Había competición, pero no había tanto. Todo el mundo decía Gerson. Claro que… Como él lo hacía, no lo hacía… Ah, Gerson. Bueno… Al final… El hijo… O sea, lo tenías claro. El sexto hombre lo tenías claro. Yo tuve mis dudas entre ellos dos. Acabamos eso y ya sabíamos que era él. ¿De verdad? De verdad. Pero estaba… Veías los otros sexto hombres y ya por actitud decías… Pero estaba Dennis también. El más completo de todo. También estaba Dennis de sexto hombre. No, sí, pero ya como Dunker ya se veían los highlights por ahí. No sé yo. Es verdad, Dennis se habló de sexto hombre. Pero lo que no ha hablado nada es hoy. Estoy tranquilo. No ha dicho nada, eh. Estoy tranquilo. No dice nada. Aquí observando. A ver qué opinas de los otros sexto hombres. A ver, yo creo que Gerson era el sexto hombre. ¿Sí? ¿Tú lo tenías claro? Yo creo que sí. Vale, te voy a decir una pregunta. Solo a ti. Si hubiéramos escogido a otro Dunker, ¿con quién te hubieras quedado? ¿Contigo o con Gerson? Uno para uno. ¿Quién crees que gana uno para uno? Piensa que lo vamos a poner a prueba, así que… Yo creo que yo, obviamente. ¿Qué voy a decir? Así me gusta, joder. ¿Qué voy a decir? Claro que sí, claro que sí. Vale, vamos a hacer otra de mojarse, ¿vale? En este caso va a ser… Cada uno de vosotros tendrá que decir a quién lo hubiera escogido de vuestra posición si no fuera vuestro nombre, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, hay cosas que pueden pasar como lesiones, como otras sorpresas que vamos a dar en un futuro en esta gala. Pero un poquito el reserva, ¿no? ¿Quién pondríais si no estuvierais vosotros? Empezaremos por Ángel, que eres el base. ¿Qué base pondrías que no fuera Ángel? Álex Fernández, Pao Tuño, Jorge… Solo te va yo. Pero tú te rompes una pierna. El ambidestro. ¿El ambidestro? Sí, sí. Álex Fernández. Shooter, ¿a qué shooter pondrías? Yo lo tengo bastante claro y pondría Diego y el infante, creo que elijo muy bien y que podría también dar juego en caso de que… ¿Banker? Yo creo que a Slim. ¿A Slim? Slim… se le va la castaña. Me gusta. O sea… Defensor. Yo, Aungu. Aungu. Él es mío, de verdad. ¿Sabes por qué lo dice? Para que le defiendan los debates. ¡Claro! 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 No, tenemos una historia de unos contra unos. No, sí. Este señor, yo le empezaba ganando literalmente 7-0, 11-0 y al final… Pero no hace falta contar eso. No, no. Y al final era muy igualado los unos contra unos. A veces me gana él, a veces yo. Por eso le veo un claro… Mi voto. Edu. Al señor de aquí. ¿Lo puede enfocar? ¿Cómo es, cómo es, cómo? No, Aries lo que está hablando es que fue uno de los más showmans, tío. Con el micropuesto era una risa constante, tío. Muy bien. Estás desbaratao. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y Gerson? Finalmente sexto. Yo, el Denise. No puedes. O sea, tiene que ser alguien que no esté en el equipo. Vaya. Vamos a rezar. Te lo digo si quieres. Está Andreas, está Sean Sean, está Rubén, está Edu Vigorra, que es el número 26. Y puedes poner otro jugador, un defensor o un shooter que… Yo, el Sean, entonces. Sean. Perfecto. Pues vamos a pasar a la siguiente sección, ¿vale? Voy a aprovechar esta primera gala también para explicar, tanto a los chicos como a toda la audiencia, bien las normas de cómo funciona esto, ¿vale? Porque aquí soy seis, pero solo uno va a ganar esto de Bollers. Va a ser el gran Bollers. Se va a llevar 1.500 euros y la renovación para el año que viene, para el equipo de 2024. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto, vale? Hay seis sedes, hay seis viajes, ¿vale? Que vamos a hacer. En cada viaje va a haber un equipo diferente. Pues el Team Valencia, el Team Zaragoza, el Team Madrid, el Team Girona, etc. Va a haber un draft, un mini draft para cada ciudad. Para que todos esos que o no entrasteis en el equipo o queréis presentaros para ese equipo, os podáis apuntar. También va a haber un capitán o dos capitanes por ciudad. Hoy tenemos con nosotros uno de los dos capitanes del primer viaje. Ahora iremos con el después. Una vez hayamos jugado el partido, vendremos otra vez aquí. Esto va a ser nuestra casa, ¿vale? Aquí nos reuniremos después de cada partido. Y vamos a hacer un debate analizando todo lo que ha pasado con estadísticas avanzadas. Revisando imágenes, revisando jugadas polémicas como que no se pita esa falta o la otra. Y sobre todo, vais a hacer las nominaciones. Lo voy a contar ahora. ¿Cómo va a funcionar? Todos vosotros tendréis que votar del 5 al 1 de mejor a peor a vuestros compañeros. Y yo lo voy a hacer del 6 al 1, ¿vale? Y se va a hacer un ranking. Por ejemplo, el elemento, ¿eh? Edu coge y vota 5 puntos para Gerson. 4 puntos, así, ¿vale? Y así es un poco para hacer un ranking que va a quedar el mejor jugador, el MVP, que va a tener premio. El premio ya está hecho y va a ser espectacular. No lo voy a decir hoy. Lo presentaremos la semana que viene, ese premio. Y también va a haber castigo. ¿Para quién? Para el peor jugador. El jugador que tenga menos puntos en cada gala va a tener castigo. ¿De qué se va a tratar ese castigo? Va a ser el siguiente episodio, ¿vale? O sea, el orden siempre va a ser viaje, gala, castigo. Viaje, gala, castigo, ¿vale? El castigo va a ser, en un entrenamiento de bowlers, ese peor jugador va a tener que superar 3 pruebas. Tres castigos, uno físico, uno divertido y uno en competición. ¿Qué significa? Contra tus compañeros, ¿vale? Pongo tres ejemplos, me los voy a inventar ahora. Podría ser dar 50 vueltas al time chamber, ¿vale? De físico. Buen castigo. Uno divertido sería que Edu Hill te estampe una tarta en la cara, por ejemplo. Divertido para Edu Hill. Mejor que dar 50 vueltas. No, no, tenéis que separar las tres, eh, las tres. Y la tercera de competición podría ser, me lo invento, imagínate que el shooter es el peor jugador, pues el shooter tiene que ganar en un concurso de triples a todos los integrantes de bowlers. La única forma de salvarse para no estar castigado y quedarse sin jugar el siguiente viaje, tenéis que superar las tres pruebas. El peor jugador. ¿Ha quedado claro esto? Una pregunta, aparte de no jugar, ¿hay que llevar las mochilas de los demás o algo? Sí. Esto lo podemos hablar, pero creo que es suficiente con el no jugar, eh. Tienes que pensar que a nivel de puntuación, quedarse sin jugar una jornada, para la puntuación final es muy jodido, eh. Estamos hablando de que vas a sumar cero esa jornada. Eso queda claro. Entonces, ¿cómo va a funcionar? A final de las seis sedes, de los seis viajes, tendremos una puntuación total. Se van a sumar todas las puntuaciones que tengáis de todos los viajes y tendremos del uno al seis ordenados. Pero, eso consta para el 50% del ganador. El otro 50% lo vota la audiencia. Y, por eso, es tan importante que en partidos y aquí en la gala os deis ver, habléis, opinéis, os mojéis y os pongáis al público en el bolsillo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 50%, para ser el boler final, viene de las puntuaciones que vamos a hacer aquí y el otro 50% viene de la audiencia. ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro, eh? Vale, lo digo porque van a surgir. Pero bueno, de momento lo tenemos claro. Vale, perfecto. Vale, yo creo que normas lo tenemos. Bueno, normas de juego rápidamente. Formato bolers va a ser cuatro contra cuatro, por si alguien no se ha enterado. Descansan dos, cambios libres. Y ahora después iremos con unos debates sobre el formato y tal. ¿Van a haber bonus? Esto lo hablaremos con el comité. Tenemos un comité de árbitros también que nos van a ayudar. Sí, tranquilo. Ahora hablaremos del tema. No te pongas nervioso. No, no hagáis. Y poquito más. A nivel de juego, bueno, toda cancha, creo que esto es lógico. No sé si me dejo algo más. Bueno, balón, el que tenéis aquí delante. Los partidos son a 15 puntos, 1 y 2, al mejor de tres. Vamos a Valencia y jugamos un máximo de tres partidos a 15 puntos. Sí, el que gane dos se lleva el partido. ¿Se jugaría el tercero igual? No, no, no. Bueno. Si se quieren leer de nosotros porque vamos 0-2, podemos y vamos ganando. Lo vemos, lo negociamos ahí. No debería haber tercero, ¿no? 2-0 todos. Sí, sí. Vale, vale. Ya lo veremos, ya lo veremos. Entiendo que es un día, ¿no? Sí, es un día. Vamos y volvemos el mismo día. O sea, el mismo día se juega, el mismo día se juega. Todos se juegan el mismo día. Vamos a montar un show en cada sitio que vayamos. Pues el tema normal, lo cierro aquí. Creo que da todo clic. Entonces, vamos a despedir a Alex ahora porque tenemos un invitado para el siguiente debate que nos va a aportar mucho. Así que, por favor, le vas a pasar el micro a que entre el flaco, por favor. El flaco. ¿Por qué queremos al flaco? Esto es muy importante porque ahora vamos a debatir algunas normas que están por decidir. Cosas que aún no hemos decidido. Y la opinión del flaco, alguien que lleva años y años jugando en el streetball, que es Luna Draft, que conoce a esta gente, nos va a servir mucho. Vamos con la primera pregunta. Vamos a hacer el mismo formato del sino, ¿vale? Del sino. Primera pregunta. ¿Árbitros? ¿Queréis que haya árbitros en los partidos de bowlers? ¿Sí o no? Edu. Dilo, tranquilo. Dilo. Ya lo sabemos. Por favor. Todos lo sabíamos. Por favor. Ya lo sabemos todos. Ah, tabla. No, no, no. No. ¿Emi? Sí. Aquí sí que pillamos todos y yo también. Todos. No. No. Ten cuidado con la respuesta. Sí. Yo creo que sí, la verdad. Sí. Mirando a cámara tienes que decirlo. Sí. Vale. Gerson, ya lo pillas ahí tú. Nebel, Nebel. No, no. 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 Vale. De los jugadores, si no me equivoco, tan solo uno ha dicho que sí. Vamos a hablarlo. ¿Por qué el que sí? ¿Por qué, Emi, crees que es favorable que haya árbitro? No. Considero que tiene que haber una persona que controle que no se vaya de madre, pero obviamente que deje jugar. Yo juego 3x3 y a mí me gusta pegarme, pero con ciertos límites y sin que se vaya todo de madre. Alguien controlando va a haber. El tema es si está dentro de cancha. O sea, alguien dentro me refiero, alguien que si hay algo muy dudoso y antes de que haya ningún lío va a decidir si es una cosa o la otra. Pero yo me refiero en pista a un árbitro pitando con pito y… No. No. En ese caso, en el camión, no. Vale. ¿Por qué? ¿Qué creéis que quita el árbitro? La calle. Queremos mantener ese formato en calle. Es como en el que el baloncesto sería lo más parecido al mar. A mí me hace gracia esto. Es decir, que lo vamos a sacar cuando en la primera gala me vengáis aquí todos a llorar. Porque no os pitamos en esa falta. Perdimos porque los de Valencia no pitaban faltas. Es que va a ser así. Yo os lo digo porque es lo que va a pasar. No, si yo soy así siempre. Ya, perdón. Por eso me decís que se quejan. Sí, en todas las… A mí no me pongo más árbitros, pero luego… Al que no vaya, me voy a quedar. ¿Estás de acuerdo con lo que van a venir a llorar? No, no. ¿Crees que no? ¿Que no vendrá Ángel a decir que no? Es que el base rival me pegaba mucho. Está bien que no. He jugado con Edu, he jugado con prácticamente todos. Vale, vale. Y sé que con árbitros se quejan más que sin árbitros. Si no lloran, se quedan sin árbitros. Yo creo que sí. Tú crees que sí, flaco. Yo diría que sí. Yo creo que tenía que ser un árbitro que sea de la calle. Vale. Y que pite las cosas que son de la calle y pite cosas que son antideportivas. Vale. Yo creo que tiene que haber un árbitro porque… Que sepa las reglas de la calle. De la calle y que sea un poco también de reglamento como se debe. Porque yo creo que si no, se va a ir de madre. Un punto. Van a venir a llorar toditos, que no me pitaron, como pasa aquí, como pasa en sus equipos. ¿Tú eres el árbitro, entonces? Si me ponen a mí de árbitro, me pito… El árbitro. El final. Vale. Tanto esta cuestión como las dos siguientes las tendréis para que votéis la audiencia, porque votamos nosotros, pero también vota la audiencia y nos va a importar mucho lo que llegue a la audiencia. En Instagram, ¿vale? Arrobabolerselúltimotiro. Vamos a hacer tres publicaciones donde todos vosotros podréis comentar sí o no, igual que han hecho todos los jugadores aquí. Siguiente cuestión. Esta me importa mucho, tíos. Me importa mucho. ¿Queréis entrenador en los viajes y en los partidos? Sí o no. Va a haber staff técnico en los entrenamientos, os van a acompañar, pero hoy yo hablo de un entrenador al lado de la cancha, ayudándoos a hacer jugadas, a defender y tal. Empezamos por aquí ahora. Keita, a cámara. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Emi ahí. Sí. No. No. Vale, ya sabéis, en el post de Instagram donde se va a hacer esa pregunta entre sí y entrenador, no entrenador, puedes comentar todos. Hay debate aquí. O sea, está bastante partido. Si no recuerdo, Denis ha dicho que sí, Emi ha dicho que sí, Flaco sí. Denis, ¿por qué crees que debería haber un entrenador? Porque un entrenador puede ver cosas desde fuera que un jugador no puede ver y eso va bien a decirlo para que mejoremos todos. ¿Vale? ¿Alguien del no que quiera defender la posición de no quiero entrenador? Que aquí no se viene a mejorar, aquí hay que demostrar lo que sabes. Ya. Vale, te voy a poner una cuestión, Edu. Imagínate, tú estás jugando, te cambian y tu compañero no te quiere cambiar. O sea, tú estás fuera descansando y no quieren coger el cambio. O sea, ¿sabes? La figura del entrenador, esa figura es la que dice, tú cambias, no hay más. Necesita a alguien que mante, ¿no? Porque si no, los cambios en sí quién lo va a hacer. Es lo que él dice, hay cosas de fuera que los jugadores en sí no pueden ver. Y en los momentos en los que el equipo pueda estar más que a ver bajo una persona externa que ayude a levantar el ánimo. Claro que tengo otro punto de vista como entrenador, no solo como jugador. Porque si no, será una locura. Es lo mismo. Yo creo que tiene que haber un… Esa persona que tenga ese punto, ese… Como de capitanía, creo yo. Vale. Para que pueda… O sea, te has dicho que no. Sí. Yo, para mí, no. Porque el sistema que vendemos bowlers, o sea, que damos… Es como el stripball. Y eso es todo lo contrario. Es… O sea, yo pondría primero un capitán… Ah, capitán soy yo. Ah, por… Me refiero… No, no, sí, sí. O sea… No, no, me refiero, capitán. O sea, si tú lo que quieres es como alguien… O sea, un capitán rollo para mimaros, lo que decía… O sea, yo voy a estar para vosotros al 100%, que ahora vendremos con la siguiente. Pero si lo que quieres es una figura que mande, digamos, sería el entrenador. Es lo que decía el flaco. En este caso, ¿cómo lo ves? Yo te dejaría a ti si estás tú de capitán y ya, entrenador no… Quita esas vibras de calle, por así decirlo. La esencia de la calle. Vale. Dale, dale. Que también veo la gracia de que cuando el equipo esté mal, como en la misma calle que vas perdiendo 7-0, pues habláis… Ahora más defensa. Ahora necesitamos el Edu porque es el único que puede defender el pivot. O el base porque desequilibra mucho el otro equipo, ¿no? Esa opinión me parece súper importante. ¿Por qué? Porque cuando vengamos al debate aquí, se va a valorar no solo quien meta triples. No solo quien meta 20 puntos. O sea, si tenemos un momento jodido, que hemos perdido el primer partido, que vamos 0-5 en el segundo… Para mí, el que coja al equipo y sea el líder que los levante, aunque ese jugador a lo mejor no sea el que meta más puntos… A lo mejor yo vengo aquí y le doy 4 puntos. Claro. ¿Sabéis? O sea, para mí eso sí. O sea, es un show donde valoramos todo. Valoramos el que da show, valoramos el que mete los puntos, pero valoramos el que ayuda al otro, el que es buen compañero, el que se anima, el que defiende… O sea, aquí no solo valoramos quién mete las canastas. Es un buen equipo. O sea, yo por eso he votado que no al entrar. Y en la cancha, si tú tienes a un tío de dos metros y no hay ningún otro pivot que pueda cambiar, el pivot es el que pide el cambio. Porque es el único que puede defenderle. Pues entiendo que… ¿Confiáis que os vais a cambiar sin rechistar mucho? Sí. Yo pondría una norma que es el que está fuera, manda. O sea, tú no me puedes decir que no. Exacto. Da igual yo sea base y tu pivot o que el que está fuera cambia porque, como han dicho antes, desde fuera se ve todo mucho mejor. Claro. Entonces, el que está sentado… Me parece muy buena idea. Que sea obligatorio, que si yo te digo tú tienes que salir, pues tiene que salir. Me parece muy buena idea. Eso me parece muy buena idea. Es un poco a nivel 3x3, ¿sabes? Sí, total, tal cual, es un sistema. No tienes entrenador, pues realmente los equipos se ponen en plan bares. Hacemos esto, esto y esto… Para eso que somos un equipo, ¿no? Para apoyar no entre todo. Sí, Ángel, eso está claro, pero solo gana un hogar a 1500 pavos. Bueno, no, hay otra cosa diferente. Estamos en la gala, o sea, en el partido 4, y tú te faltan puntos, tío, ves que no llegas para estar entre los top 3, ¿no? Y te dicen que te cambias, tú no te cambias, no te dicen por culo, yo me quedo y meto mis triples, ¿sabes? O sea, por eso me refiero que no es fácil, va a dar que hablar, va a dar que hablar, ¿no? Vale, vale, vale. Recordad que podéis votar en Instagram, toda la audiencia, también este segundo debate sobre si queremos entrenador o no. Vamos con el tercer debate y último. No sé si os habéis fijado que yo en ningún momento he hablado de si yo iba a jugar o no. El 8 propósito, ¿por qué? Porque quiero escuchar las opiniones de todo el mundo. Yo tengo la mía, pero antes de mojarme quiero escuchar a todo el mundo y también a toda la audiencia. ¿Tresco juega? ¿Sí o no? Tengo que empezar por ahí. Por ahí. Te quitaste el muerto, ¿eh? Te quitaste el muerto. Vale, importante lo que dice de mí, importante lo que dice de mí. Yo en ningún caso, en caso de jugar o no, en ningún caso formo parte de las votaciones, ni de llevarme el premio, lógicamente, ¿vale? O sea, yo, los 6 jugáis, después opino yo de por qué creo una cosa u otra, ¿eh? Yo me voy a mojar, pero empezamos por... Podemos opinar, ¿no? Después del sí o no. Sí, sí, sí o no y después opinamos, ¿eh? Sí, 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 claro. No. Sí. No. A cámara, ¿eh? Yo ni sé qué responder. Vale. Yo no respondo, Jimmy, al siguiente. Sí. No. Sí. No. Bueno. Perfecto. Vale, yo voy a dar un poco mi opinión de cómo lo he visto yo. ¿Vale? Si yo juego, quito minutos a gente que os estáis jugando la putísima vida, y esto está claro. Quito tiros, porque soy como Ángel. Y eso. Quito. Vamos a pelear. Vamos a tener que pelear. Pero, por otro lado, también veo la parte de que yo creo que la audiencia va a querer que yo juegue. ¿Vale? Entonces, yo tengo una proposición aquí que haceros a todos, que no se va a hacer si no estamos todos de acuerdo, ¿vale? En muchos casos, los capitanes del equipo rival van a ser influencers o jugadores de baloncesto o gente relacionada con el básquet que sabe jugar. Entonces, ¿qué os parecería que yo solo puedo jugar en caso de que el capitán rival entre a pista? Ejemplo, Arigeli. Me lo estoy inventando, ¿eh? Es la capitana del Team Madrid, ¿no? Y ella tiene su equipo y ella entra a jugar. Yo solo puedo jugar en ese momento, en el momento que esté el capitán rival. Pero no puedo jugar durante el resto de momentos. Esa es la idea que tuve yo. Pero, hablemoslo. Los que habéis dicho que no, los que sí, ¿por qué sí? Está quitando minutos. Sí, sí, sí. Pero muchos menos. O sea, pero con un sentido. O sea, porque estoy jugando contra el capitán rival. Pero hablemoslo. Jugaré limitado. Jugaré totalmente limitado. Jugaré totalmente limitado. A mí me parece correcto. Estaría bien, mientras tenga mis tiros. Hacer, a lo mejor, dos minutos de capitanes. Para que pille mi sitio. Dos minutos finales. Para que pille mi sitio. Dos últimos puntos. O que el último punto de cada partido lo tenga que meter el capitán. Contenido. O se puede crear un formato, ¿no? También. Tipo esto, lo que has dicho tú. Un formato rollo… Tarjeta. Como tarjetas, ¿no? Tarjetas que tenemos nuestro equipo y el otro equipo. ¿Tienes league? Cuando consideremos… Estilo de Kings League, penalti presidente. Exacto. Pues tiremos de nuestro capitán, según el momento. ¿No? Vale. ¿Os parece si lo dejamos abierto también a la audiencia? A la audiencia. Sí, sí, sí. También que voten ellos. Que voten no solo sí o no en este caso, sino cómo lo adaptaríais. O sea, vale, sí o no. Pero, como decía, pues la idea que he tenido yo, la que ha tenido Quint en este caso de tarjetas… Hablemoslo. A mí me da igual. Yo estoy totalmente abierto. Yo estoy por vosotros. Yo estoy por el proyecto. Yo voy a hacer lo que consideremos todos que sea mejor. A mí, meter más triples o menos a mí me da igual. Y yo os voy a acompañar siempre. Y como ha dicho, voy a ser el capitán. Estaré con vosotros al lado de la cancha, ¿vale? Esos son los tres. Por favor, en Instagram, audiencia, necesitamos más que nunca que votéis en esos tres posts. Sí o no, árbitros. Sí o no, entrenador. Sí o no, juega tresco. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos con la siguiente sección. No, mentira. ¿Eh? Vamos a despedir ahora, por ahora, porque creo que nos tienen ahora preparados después, al Flaco y a Ongu. Un aplauso para ellos. Que bien se hasta el final, porque creo que los dos nos tienen algo preparado para esta primera gala, que os va a hacer muchísima gracia, os va a encantar. Los jugadores no saben de qué estoy hablando, pero creo que ha llegado el momento, un momento muy especial. Así que vamos a presentar la primera de las ciudades que va a recibir el proyecto de Bollers, que es la siguiente. Música de tensión. Valencia, 17 de junio. Vamos a liar una tremenda contra el Team Valencia. Tenemos un integrante que es de esa ciudad. Y lo mejor, que en el día de hoy, en esta primera gala, tenemos uno de los dos capitanes. Alguien que hoy lo he mirado, subimos juntos en YouTube. Mi primer vídeo con él lo subí hace cinco años y una semana exactamente. Las hemos visto de todos los colores. Es uno de los mejores creadores de baloncesto de este país. Y no podía ser otro que el primer capitán de Bollers en el Team Valencia. Un aplauso muy fuerte para Sergi Ram. Sergio, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Estuviste en el draft. Estuviste haciendo un poquito de scout también. Sí, me quedé un poquito con... ¿Los picks como los has visto? Muy bien, la verdad. ¿Había alguno que habrías cambiado? Sinceramente. Sí, sí, algunos sí. Bueno, esto tienes mucha suerte porque esos picks que te gustaron los podrás coger para tu Team Valencia. Como hemos dicho, Valencia y todas las ciudades van a tener dos capitanes. En este caso uno va a ser Sergi Ram, el otro es sorpresa y vais a flipar. ¿Sabes un poquito de qué hablo? Sí. Van a flipar, ¿no? Yo creo que sí. No se lo esperan. Entonces, Sergio, tú vas a poder coger entre todo el mundo de Valencia, que te chiven gente como EMI o gente del formato que juega en Street en Valencia y EVAS y lo que tú quieras. Sí. Pero también gente del draft, gente interesante. ¿Tienes pensado ya algunos picks para ese primer partido? Sí, tengo algún pick ya pensado, alguno que tenía yo para este equipo precisamente y muy interesante. Además, he hablado con esa persona también. ¿Ya? ¿O sea que has hablado esto? Bueno, hay conversaciones, hay conversaciones. Hostias. Y cuando se enteró de que no estaba aquí, me dijo… y se enteró de que yo iba a ser capitán de un equipo, me dijo, quiero reventarlos. O sea… Quiero… Humillarlos por completo. Este es tu buen draft. Hostia, el puto… No puedo decir mucho. Guau, esto es la bomba, tú. No puedo decir mucho. Esto es la puta bomba, tú. No quiero… No quiero… No quiero que… Como mucho anoten dos, tres canastas. Como mucho. O sea, es un tío que estaba en el draft, que no estuvo de acuerdo con el pick de no estar escogido él. Correcto. Y que quiere venir a Valencia contigo. Sí. Y tú has dicho, me lo llevo, vente conmigo en el coche y vamos a matar a esta gente. Sí, sí. Me lo llevo yo y le pago las comidas sin falta. ¿Qué posición era? ¿De posición? Le gusta mucho comer. Eso no lo voy a decir. ¿Eh? Le gusta mucho comer. Eso no lo voy a decir. ¿No? Tendréis que tener esa incógnita… Él tiene esa libertad. Él tiene esa libertad. Vamos a demostrar por qué tiene que ir a Valencia. Uff. Vamos a recordar. Esa es buena. Esa es buena. Eso es buena. Ya veremos. Claro, claro. Pensad una cosa. Sergio vendrá también a la gala post-Valencia. Vendremos aquí a debatir cosas. Muchas cosas, de hecho. Y voy a contar una cosa ahora, aprovechando que tenemos a Sergio y hablamos de los rivales. ¿Por qué? Porque entre los seis equipos rivales que vamos a formar, Valencia, Madrid, Giron, los que hemos dicho muchas veces, aquí en la gala post-partido también se va a decidir el MVP rival. ¿Vale? Lo van a votar el capitán en este caso, nosotros, los jugadores rivales. ¿Por qué? El MVP rival de cada ciudad va a formar un equipo que va a ser el Team España para jugar la gran final Team Bowlers contra Team España. Los seis mejores jugadores de cada ciudad jugarán a gran final contra vosotros donde os estaréis jugando la vida. ¿Vale? O sea, que es muy importante. O sea, a quien tú pilles, no solo eso, sino también en el debate hablemos y lo haga mejor. Sí. Estarán extra motivados. Tienen que ser perfiles al final de eso, de MVP. Al final no puedes traer a jugadores de nivel medio, tienes que traer a gente que sepas que cualquiera de ellos puede ser el MVP perfectamente. ¿Tienes algún pick más, aparte del que nos has comentado del draft? Sí, tengo uno. ¡Hostia! Y lo vas a soltar, ¿no? Y lo puedo hasta decir y todo. ¡Vas a soltar un pick! Este lo puedo decir. ¡Hostia! Está hablado. A ver, no está hablado del todo. Pero tú lo quieres sí o sí. A mí me gustaría que estuviera. Es un pick que… Yo no sé nada, ¿no? No. Bueno, algo sabes. Ah, vale, vale, vale. Estoy, estoy, estoy. Puede ser que… No es del draft. Vale. No es del draft. Lo digo por si… Para que no haya más enemistades. O sí. A ver. Y hay un jugador que de siempre me ha gustado mucho. Me llevo súper bien con él. También es creador de contenido. Ha estado varias veces en algún evento de baloncesto. Ha jugado 3x3 a nivel profesional. Me cago en mi puta madre. Es de Valencia. Lo que pasa es que ahora mismo no está en Valencia. Porque está jugando concretamente a nivel pro, semipro en Francia. ¿Qué me vas a traer, tío? ¿Qué me vas a traer, tío? Y estoy hablando de Matías Bo, más conocido como Kuro. Como uno de los jugadores… Va a tener trabajo. Muy amigo de Edu. Amigo, pero se van a partir. Y que se van a partir la madre allí… Dios mío, tío. La primera ciudad llena… Kuro, voy a por ti. ¿Me has oído, no? Voy a por ti. Vas a venir. Aunque te tenga que coger a rastros. No, que venga, que venga. No de nada, ese. No de nada. Dile que lo trae. Tráelo, tráelo. Sí, sí. Emi, me gusta… Aquí quiero escuchar a Emi, porque es de Valencia. Sí. Te hemos sacado ahí, talento de Valencia, lo hemos robado. Pero tú conoces muy bien a la gente allí. ¿Hay nivel? ¿Habrá ambiente? ¿Se va a caldear el tema? Allí el tema del streetball está muy centrado en las canchas de Vicente Araozar. Y ahí suele bajar gente de Eva y Lev. Y más en verano, ¿no? Y en verano, sobre todo. Ahí hay niveles. Están libres, están solteros. Importante. Toda esa gente que quiera participar en el Team Valencia tendréis desde ya en la web bowlers.es para inscribiros en ese draft y que Sergi, el otro capitán y un poquito el staff cínico decidan ese primer equipo rival. ¿Algo más sobre el Team Valencia? ¿Motivación? ¿Ganas de jugar? ¿Creéis que os van a venir a partir por esta zona que no hemos hablado tanto? Bien, bien. Que vengan así motivados para darle más duro todavía. Hostia, vais muy chulos. Que vengan así. Que vengan así. Que vengan motivados. Yo solo digo una cosa. Falta por saber el nombre de un capitán. Y ese capitán… A ese no lo dejo jugar, eh. Cuidado. A ese no lo dejo jugar. Porque intimida. Un hombre que intimida. Algo más en Valencia. Ángel. ¿Creéis que hay buenos bases en Valencia? No creo. No tenéis experiencia en redes. Porque este clip te lo van a sacar, tío. Te lo van a sacar la semana que viene. Los tú ya sabes. ¿En Valencia? Estás entrando en Redis. Fanto el que me parecara antes. Pero perdamos 0-2, chavales. No, no. Seguimos aquí con la cabeza agachada, eh. No, ¿cómo así? ¿No perdemos, no? Nunca. Me mudo a vivir a Barcelona. Si, ¿no? Se van a reír de ti. O sea, para siempre, eh. No, no, no. Tenemos la integridad del compañero aquí. No, no, no. Que peor puede acabar de aquí. Es el tiempo. Que no se desesobornada, eh. No, 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 no. Ya hablaremos, Emi. Ya hablaremos tú y yo. Eh. Vale, pues... Vale, voy con seguramente la gran bomba de este draft. Yo creo que es la mejor idea que hemos tenido desde el staff de Bowlers, desde que nos hemos inventado este proyecto. Os quiero presentar la sección de Dominados. Un formato Shaktinaful, donde Ongu y Flaco se van a reír absolutamente de todos los jugadores, de sus fallos, de sus momentos de fallar entradas. Y hoy, debutamos con los mejores fallos de todo el draft. Así que, dentro, Dominados. Estamos en Domi. Dominados. No, detiene la bola, Edo. Claro, el panchito, el panchito, el panchito. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¿Qué pasa, niño? Esa acción. Me molesta la otra bola de parla. Vamos. Pero un tapón. Yo creo que es de la mejor jugada. Vamos a ver el tapón otra vez. Vamos al tapóncito. ¡Ey! Me damos una recesión. ¡Ey! Le hace la fintica. Pero no, aquí no. No, no. Aquí no. Me lo cojo muy bien. 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh, my God! No, pero que hizo uno durísimo ese balón. No, pero en personas había mucho más duro, en verdad. Mucho más duro. Voy a cambiar la altura. Voy delante y atrás. Aquí me muevo delante y atrás. Están perreados. Un poquito sensuales. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ey! 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 Se puso nervioso. No está acostumbrado a ver tanto negro. No, no, no. ¿Se puso nervioso? 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 ¿Se puso nervioso nervioso? ¿Se puso nervioso nervioso? ¿Se puso nervioso nervioso nervioso? ¿Eso está mentira? ¿Eso está mentira? Tengo cuatro kilos. Estoy fuerte. Voy al gimnasio. No, eso no es nada. Penetro. Corro. Por desgracia. Soy cargo. No puedo estirar el coro. No, el cabrón me gustó. Sí, sí, sí. Tiene su propia celebración. Parece Buda. Parece Buda. Parece Buda. No, no se pase. ¡Ey! ¿Qué fue eso? Venga. Venga muchachito. Y mira ahí le topo a la bota. ¡Oh! 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 Se le pone gallito ahí todo. No, así no. Así no. Así no. ¡Ey! ¿Quién es el chico tan guapo? ¡Oh! ¡Qué pa...! ¡Ey! ¡Ay! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Mira la chema! ¡Mira la chema! ¡Ey! ¿Pero lo querías matar? Espérate. No, fue solo con amor. Fui de Whatsapp es que yo lo quiero mucho. Fui de Whatsapp es que yo lo quiero mucho. Es para atrás. Sin sangre no hay falta, ¿no? Míralo ahí, abusador. Sin sangre no hay falta, ¿no? No, eso no es así. No, te pasaste, te pasaste. Es un besito, es un besito. Un besito. Un besito. ¡Ey! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Uy! Una pena, en verdad. Está bien, está bien, está bien. Es la intención de dar cuenta. Pues aquí... Pues aquí, tan... Joder. Me habla tú, yo porque yo no... Bueno, pues hasta aquí ya está sucesión, dominados. Espero que les haya gustado y ya nos veremos en la próxima gala, chicos. En verdad, este juego como da un saco calor, pero bueno... ¡Ey! ¡Mírame! Pero bueno, Checo está aquí y... Un placer. Vale. Pues ya entramos en el debate final. Esto ya es el final del primer debate, primera gala de The Bowlers. Entonces, ¿con qué cuatro inicial saldríais si fuerais el capitán, en este caso, The Bowlers, en el primer partido? ¿Quién quiere empezar? Bueno, aquí estoy yo. Me gusta esa puta personalidad. Vale. De base, siempre Ángel es el único que hay, pero es el que hay. En la bola de él no hay nadie. El rector, mi amigo, una foto. El sexto hombre al increíble. Ángel. Y... ¿Y tú no juegas? No, tú no juegas. No, tú no juegas. No, yo sí juego. Me he equivocado, perdona. Yo... El último. O sea... Decid los nombres. Ángel... Sería Ángel... Ángel Keita... Ángel Keita... ¿Con qué cuatro sales? Pues... Ali... Denis... Aquí. Das por hecho que tú estás en el cuatro, ¿no? Das por hecho que tú estás. A ver, siempre está. Muy bien, muy bien. Humildad de todos, chicos. Valores ante todo. Humildad. Yo... Escojo... Al que no me ha escogido. Y al otro también. Y luego... A mi lado. Mi hermano al defensor... Alipita. O sea, dejas a los hermanos Lorenzo... Son hermanos, son hermanos, lo sabéis, ¿no? Son géneros. Denis Lorenzo, Gerson Lorenzo, por ejemplo. Primo de... De Brown también. También, de Lorenzo Brown. Eso sí. Staff técnico, como voz del staff, ojo que... Que tu opinión cuenta mucho. No, voy a ir con Ángel de base, ¿no? Que diera un poco de show. Iría con Edu de interior, porque sin ninguna referencia interior la cosa se complica mucho. Y luego pues iría con... Con Denis y Emilio, que creo que se combinan muy bien estos dos y... Lo podemos hacer muy bien. Vale. Yo soy el último. Cersei. Para este partido, para el partido... Claro, no vale decir los cuatro más malos que te parecen, claro. Claro, porque diría todo menos Edu y yo me ficho a cuatro tíos de dos metros diez. Claro, claro. Y ya está. No, no. Si en este caso fueras bola es tu proyecto... Pues... Yo pondría Ángel, Ángel, Edu y haría Gerson, Ali. Vale. Gerson. Ahí saca. Ahí saca mal. Yo a ellos dos. Y... Y a nosotros dos. A los hermanos Lorenzo. Claro. Sube la química como en el dos, cara. Claro, claro. Sube la química. Yo cogería a Edu, porque necesitamos un pivot. Ángel, porque me va a tirar a Liups y lo sé. Vale. Y a mi primo. Ya, tú sabes. Pero una cosa, ¿les ha cogido solo por alto? Es que... Sí, 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 sí. ¿No? Yo soy el poste ahí. Sí, los kilos y los kilos también. De hecho, ese es el problema, que como no cojas rebotes te van a partir. Ya, ya, ya. Te van a partir, tío. Te estoy seguro, estoy seguro. Y ponemos Keita y yo de... Sí. Claro. Tranquilo. Pues, yo como me gustan los jugadores físicos, voy a tirar de Edu por dentro. Me gustaría tener a Lemmy y me pondría a mí. Y el base, pues, pondría a Gerson, de uno. Mi pica, a día de hoy, antes de hacer ningún entrenamiento, que creo que van a ser muy importantes, saldría con Gerson, saldría con... ¿Venís? Quinte. Y Edu. Serían mis cuatro. Vale. Y ahora vamos a... Rapidísimamente ya para cerrar esta primera gala. Una predicción. ¿Quién será el ganador de bowlers? Es muy fácil la pregunta. ¿Quién crees que va a ser el ganador de bowlers? Empezamos por ahí. Oh, no. Por Dios. Allí, ¿no? Como no te digáis a vosotros mismos o... No, puedes no decirte. Es que, claro. O sea, pues, por opinión de la audiencia también cuenta. Digo el porqué. Decimos el porqué, ¿no? También. Vale. ¿Queréis que pongamos sin...? Sí. No os podéis decir a vosotros mismos. Pero ¿puedes explicar primero en qué te basas? O sea, en qué nos tenemos que basar. Tú tienes que basarte. Porque no es solo en meter canastas, ¿no? Yo daría... Claro. No es solo meter canastas. Vale, vale. No os podéis decir a vosotros mismos, ¿vale? Vale, pero... No explica. Pero porque damos por hecho que nos escogeríamos a nosotros mismos. Correcto. Claro. ¿Os parece bien explicar el motivo por el que nos escogeríamos y después entonces decir quién escogeríamos, o no? Otro día... Demasiado. Otro día os defendéis. Vale, vale. Demasiado. Tendrás muchos programas para defender tu candidatura. Perfecto. Vale. ¿Quién sería el ganador de bowlers si no fueras tú mismo en este caso? O sea, entonces, ¿quién creo que sería mi mayor rival dentro del equipo? Va fuerte. Va fuerte. Va fuerte. Va fuerte. Es así, es así. Porque si no soy yo, es el rival. ¿Cuál? Yo creo que el Edu, tío. El Edu. O sea, ¿crees que Edu va a tener ese carisma para enamorar a la audiencia también? Creo que sí. ¿Crees que va a sumar mucho en las galas, va a sumar muchos puntos y lo vais a votar mucho? Sí, porque tendrá un rol muy importante, ya que es el único que puede hacer de pivot al final. Vale. Y creo que eso es clave. Y si lo hace bien, pues ya tiene medio punto para mí ya para poderlo ganar. Benis, si lo fueras tú. Sí, a cámara. Más bonito. Yo creo que Erson. Porque es el que más cosas puede hacer. Ser más completo y puede dar mucho show. ¿Y crees que no solo en pista, sino fuera de pista, va a tener ese carisma para enamorar a la audiencia? Sí. Mike Towers. El Galanter. César. Yo, si no fuese yo, sería el Denys. Esos dos que les pasas, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Han hablado antes, han hablado antes de él. Quiso observar. Son Carrie Clay, tú. No me comen juntos. Se han hecho bismu un al otro antes. Se han pasado cien pavos antes de entrar. Sí, sí, están negociados aquí. No, pero justifica, ¿por qué crees? Para mí, versatilidad. O sea, la hora de defender, de carisma y de poder atacar también dentro o fuera de la botella. O sea, crees que sos mal. Ya hemos visto los dunks que hacen. Espera. O sea, me refiero que después tendrás tú. No, no, dime. Dime, dime. Dale. Que tiene carisma, pero no ha hablado, güey. ¿Eh? Bueno, eso en la cancha, amigo. En la cancha. Tú no has visto el clip de él, cuando es la don Kea que pone esa cara de asesino así. Eso es lo que le gusta a la gente. Me parece bien. Me parece bien. Espera, nos quedamos los tres para el final, ¿vale? Emi, si no fueras tú, ¿quién sería ganador de bowlers? Yo creo que algo muy importante va a ser en bowlers cuidar a tus compañeros. Y creo que la cualidad que tiene esta persona para cuidar a los compañeros, ya no se ha mostrado y por lo que sé, creo que va a ser Keita. ¿Vale? Tabla. Y así vas a decir, no, nadie que no sea yo. Sinceramente me ha sorprendido. Solo puedo ganar yo. Tengo que decir que me ha sorprendido, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. No sé. Me esperaba que dijera Edu, la verdad. Está pasando como ganas de hermano que se hace en equipo, ¿sabes? O sea, se van a defender unos a otros. Este le da cinco puntos. Estos dos notas se van a defender. Tabla, cuéntanos. Yo creo que es el son. Sí, sí. Si no, pues es tú. ¿Por qué? Por su estilo de juego, cómo se expresa dentro de la cancha, fuera de la cancha también. ¿Vale? Creo que por eso sí. Vale. Edu. Yo me quedo… Yo creo que todo el mundo que lo ve en redes se enamora y lo que tiene un pedestal de alguna forma es aquí el señor. Que se lo cree también bastante. Es importante creerse. Un poco se lo cree, sí. Sí. Entonces yo creo que puede dar mucho juego. Coach, a día de hoy, antes de entrenamientos, antes de partidos, al final es una predicción totalmente aleatoria, pero con lo que has visto hasta ahora. Yo, basándome sobre todo en lo que he visto en el draft, cuando la gente se volvió más loca, el nombre que más se quedó fue el de Ángel, fue el que dejó las highlights junto con el mate de Edu, así que solo puedo decir uno, voy a decir Ángel. Porque tiene más calle que el resto, ¿eh? Bueno, a ver, yo… Tengo varios favoritos. Varios. Tengo varios. Yo voy a decir quién creo y quién querría que ganara. Vale. Porque eso también… Venga, porque tú puedes, eres capitán, cojón. Porque puede, porque estoy aquí ya. Y como ya no me pueden sacar, pues ya está. No se la pasa. ¿Quién creo que va a ganar y parece que no… Y creo que va a enamorar a la audiencia, sobre todo, porque esto no es solo baloncesto también, es sobre todo enamorar a la audiencia, es uno de los jugadores que puede hacer algo que el resto no puede, que es Denis. O sea, Denis puede hacer algo que puede ofrecer algo a la audiencia que el resto no puede, que son mates impresionantes. Sabes mucho. Y jugadas espectaculares y va a ser una máquina de highlights, ya sea de triple, de mates y demás. Y quién querría que ganara, aparte de porque lo conozco muy bien y me llevo súper bien con él, sería Gerson. Es uno de los jugadores más completos que he visto, que puede hacer de todo y yo creo que los más puristas del baloncesto van a estar enamorados con Gerson. Bueno, familia, si esperabais que me mojara yo, es imposible, no lo voy a decir. Pero nada más, creo que ha estado muy bien esta primera gala, creo que poco a poco nos iremos soltando todos. En el siguiente vídeo seguramente ya sea el viaje, igualmente nos encontraremos nosotros para entrenar y para empezaros a conocer en pista. ¿Os lo habéis pasado bien en esta primera gala? ¿Todo guay? Sí, está muy bien. Creo que iremos a más, nada más, ya sabéis. Cerramos la primera gala, espero que dejéis un buen like. Recordaros que vais al Instagram de Bowlers, arroba Bowlers, el último tiro, y comentéis en esos posts que haremos para opinar sobre las normas, árbitro sí, árbitro no, entrenador sí, entrenador no, y tresco sí y tresco no. Y en este vídeo de YouTube, like, suscribiros, y nos vemos en la próxima. ¡Chao, Bowlers! ¡Aplausos!